Y varios políticos reaccionaron a los recientes incidentes en el Senasac, la Caja Petrolera y la Caja de Salud de Caminos. Condenan la violencia y piden que se priorice la meritocracia. Parlamentarios de oficialismo y de oposición se pronunciaron por las pugnas por los puestos de trabajo y por las peleas que se han registrado en algunas instituciones públicas de la ciudad. Ese es el caso del Senasac, la Caja Petrolera y la Caja de Salud de Caminos. En Comunidad Ciudadana, el diputado Jairo Guiteras criticó a la militancia del MAS por estas tomas. Esto demuestra la conducta repetitiva y sistemática del movimiento al socialismo. Solamente le interesaba llegar al poder para las pegas. Solo le interesa llegar al poder para reproducir el poder, no para servir a los bolivianos. Tenemos gente que se está agarrando a golpes en la caja petrolera, en las cajas de salud. ¿Y cuál es la finalidad de estos lugares? Atender a los bolivianos. En Creemos, tres parlamentarios se apersonaron ante el Ministerio Público para pedirle que actúe de oficio. Remarcamos la necesidad de que el fiscal departamental actúe rápidamente para detener estas tomas, para garantizar el normal funcionamiento de estas instituciones. Hablamos del Senasac, de la Caja Petrolera y de cualquier otra institución que estén pretendiendo los masistas tomar en Santa Cruz. Y tercero, para iniciar acciones penales contra estas personas que usurparon, que intervinieron. En el MAS, el diputado Ángelo Céspedes rechazó los hechos de violencia y aseguró que se buscan a los mejores funcionarios para que ocupen los cargos en instituciones del Estado. Repudiamos la violencia, venga donde venga, la repudiamos. En segundo lugar, no olvidemos más bien a estos parlamentarios que fueron parte del golpe. Vimos nosotros cómo sacaban a los funcionarios, fue una masacre blanca, masista que era una institución, lo votaban, no permitieron ni que vayan y saquen sus materiales, en cambio nosotros no. Nosotros estamos respetando los currículos. El lineamiento que nos ha dado nuestro presidente Lucho Arce es valorar los currículos. Ambos analistas esperan que representantes del MAS a nivel nacional se pronuncien y eviten tensiones que perjudiquen la institucionalidad en unidades del Estado. Repasemos a continuación la cronología de estos hechos suscitados en diferentes instituciones. Conflicto en tres instituciones. El jueves, supuestos dirigentes del movimiento del socialismo, se dirigieron hasta oficinas del Senasag para realizar la toma de esta institución. El jueves se registran peleas también en la caja petrolera por un intento de toma también por parte de trabajadores a la institución. Y por último el viernes, resguardo policial en la caja de caminos ante la posible toma también de la institución por parte de personas trabajadoras del lugar.